Control prenatal. El embarazo es una situación en la cual se experimentan grandes cambios físicos y emocionales que inquietan a la mujer, a su pareja y sus familiares. Las expectativas de que todo salga bien durante esta etapa se extienden al periodo del trabajo de parto y del puerperio los primeros 40 días después del parto. Su interés en conocer más a fondo lo que pasa y la preparación que pueda adquirir para el futuro le dará seguridad y tranquilidad a usted como madre y mejorará su bienestar y el de su bebé. Las siguientes actividades, procedimientos e intervenciones conforman las normas básicas para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, nuestra institución presta este servicio, cuenta con la capacidad resolutiva y el equipo de salud capacitado para brindar atención humanizada y de calidad, que garantizando una gestación normal y una madre y su hijo o hija sanos. Su profesional de la salud revisará y evaluará lo siguiente. Exámenes de laboratorios. Toma de presión arterial. Ganancia de peso durante el embarazo. Altura uterina. Toma de frecuencia cardíaca fetal. Vacunación en el embarazo. Formulación de micronutrientes. Remisión a otro servicio. Diligenciar y entregar el carné y dar indicaciones sobre el siguiente control. Plan de intervenciones colectivas PIC 2024